A toda la raza de la tierra caliente para Tejupilco, para las chicas hermosas de lo que es Tejupilco Que científica mucho con estas canciones, a la gente de luvianos, a la gente de bejucos A la raza de Tlatlaya, a Matepec, a toda esa gente de sus alrededores, parientes, ahí les va Se llama la luz de tus ojos, sospechosos de la sierra, dice ¡Un, dos, tres! ¡Ya te va, Natalita! Yo no voy a olvidarme de ti, y yo no puedo El amor que me diste una vez, se ha quedado en mi ser, hasta dentro de mi alma Y aunque pasen y pasen los años, mucho más yo te quiero Porque tú me enseñaste a creer como nunca lo hicieron ¡Qué tristeza me da de saber, que tú se me olvidaste! Cada vez que te encuentro, Brian, ya no es como antes ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras sonidas, mi amor y como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tú me la tocó De poder y de mirar y de ser que ya en la luz de tus ojos Y ahora, familia, cruz, ay, cariño, ey! Y ahora vamos para todas las chicas Para todas esas mujeres bravísimas Pero en el amor Y nos vamos hasta Austin, Texas, compadre Y allá para la carnal, amigo A nuestros monstruos, compadre Saluditos, dale ¡Qué tristeza me da de saber, que tú se me olvidaste! ¡Qué tristeza me da de saber, que tú se me olvidaste! ¡Qué tristeza me da de saber, que tú se me olvidaste! ¿Dónde están esos tiempos de ayer cuando tú me buscabas? Con palabras bonitas, que amor y como me enamorabas Hoy te vine a buscar porque ya no aguantabas Tenía ganas de ver tu sonrisa y de ver tu mirada Hoy te vine a buscar porque tuve el antojo De poder y me mira, mi beso le quita en la luz de tus ojos Ahí está, ahí está, continuamos